Cabe mencionar y agradecer también a los caballerangos por su participación, en el reparto de décimas, con sus hermosos y muy bonitos presentables caballos. Ese va de ladito, miren Max, cómo va de ladito. Miren Max, cómo va de ladito. Van a bajar al señor San José, lo van a bajar y lo van a bajar adentro. Me está comentando el mayordomo Millo, que si van a bajar al señor San José y trasladarlo a donde viene siendo su altar, adentro del templo. Van a ingresar con él por la parte trasera. De todos modos yo voy a seguir con la transmisión y cuando la corte también les voy a avisar. Adiós Raquel. Ya se da por finalizado el recorrido, ya ahorita nada más vamos a esperar a que el tractor se estacione por la parte trasera del templo para posterior a eso bajar al señor San José y ingresar al templo con él. De todos modos, voy a seguir en la transmisión como les comenté. Salud. ¡Suscríbete al canal. Una diana La verdad que el escuchar las dianas Es muy emocionante Yo creo que si para nosotros Que estamos aquí físicamente Es emocionante Quisiera pensar que para todas las personas Que nos están viendo Por medio de su celular, su tablet Laptop o lo que sea Sienten esa emoción Ya se están subiendo Para quitar los alambres Que mantenían asegurado La imagen del señor San José Ya se están encargando de esto Pedirle mucho al señor San José Que aumente nuestra fe Que cuide a nuestro pueblo de Contla Y a los hijos ausentes Que están fuera de él Y también a los que estamos aquí Que nos cubra con bendiciones Con protección Lo traían muy bien asegurado Eso es muy importante Para que no se mueva Para que se mantenga en su lugar Y no vaya a ocurrir Ningún accidente Ya el padre se encuentra aquí con nosotros Para recibirlo Y poderlo Ya van a Una diana Una diana Una diana Una diana Una diana Va a dar la bendición Hay que estar listos El Padre va a dar la bendición Con la imagen del Señor San José El Padre va a dar la bendición 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 El Padre va a dar la bendición